Esta semana, Bienestar Único tiene como siempre una exhortación, un ánimo para ustedes porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero nosotros siempre tenemos algo bueno para ustedes. ¿Qué tal si el beneficio en el ejercicio? ¿Cuánto el ejercicio nos beneficia en todo nuestro cuerpo? No se lo pierdan este martes a las 9 de la noche aquí en OVM Radio. Los espero para que podamos aprender juntos. Gracias. Gracias.